Hola y bienvenidos a un nuevo video. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es un triángulo imaginario ubicado en el Océano Atlántico y se encuentra entre Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas. Aunque no se muestra en ningún mapa oficial, es un lugar donde han sucedido muchos eventos misteriosos. Hoy vamos a mostrarte las 20 cosas más aterradoras que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20 Cristóbal Colón es uno de los exploradores más famosos del mundo. En 1492 escribió en su diario sobre pasar el Triángulo de las Bermudas con su barco. En el relato escribió sobre el objeto en forma de disco que salía del agua y volaba hacia el cielo. Justo después de eso, una bola de fuego salió del cielo y aterrizó en el agua. También informó que su brújula falló. ¿Qué crees que vio? ¿Un ovni? Número 19 En 1921, 11 marineros estaban a bordo del Karor Adering, un barco comercial en un viaje desde Barbados a los Estados Unidos. Semanas después el barco llegó, pero sin los marineros. Habían desaparecido sin dejar rastro, justo con sus pertenencias y botes salvavidas. Aún más extraño, unos días antes el farero de Cave Lookout tuvo una conversación con un hombre pelirrojo que compartió información inquietante sobre el barco. Sin embargo, este hombre nunca fue identificado. Número 18 El vuelo 19 fue la designación de cinco aviones Grumman TBF en 1945 que desaparecieron sin dejar rastro después de un ejercicio sobre el Triángulo de las Bermudas. Uno de los pilotos Charles Taylor informó que no estaban seguros de dónde estaban. Sonaba confundido y no podía ver tierra. Sus últimas palabras fueron que estaban entrando en aguas blancas. Las autoridades decidieron enviar un bote en una misión de rescate, pero este bote también desapareció. Número 17 El Ellen Austin es otro barco que atravesó el Triángulo de las Bermudas y desapareció misteriosamente. En 1881, el capitán navegaba por el Mar de los Sargazos cuando notó un barco de aspecto extraño. Parecía abandonado y decidió enviar a algunos miembros de su equipo a investigar. Todo parecía estar bien hasta que una violenta tormenta los separó de la vista. Según la historia, el barco reapareció más tarde, pero los miembros de la tripulación habían desaparecido sin dejar rastro. Número 16 Probablemente hayas oído hablar sobre la fosa de las Marianas y de lo profunda que es, pero ¿qué pasa con el punto más profundo del Triángulo de las Bermudas? El punto más profundo del Océano Atlántico se puede encontrar aquí y se llama la Fosa de Puerto Rico. Tiene una increíble profundidad de 8.380 metros. Además, apenas explora y es el hogar de extrañas criaturas submarinas. Número 15 Joshua Slocum es conocido como uno de los mejores marineros de todos los tiempos. Es considerado el primer hombre en navegar alrededor del mundo por su cuenta. En 1909, en su camino hacia el río orinoco en Venezuela, desapareció sin dejar rastro junto con su barco, el Spray. La última vez que fue visto fue cuando estaba reabasteciendo su velero en Miami. Luego navegó a través del Triángulo de las Bermudas y esa fue la última vez que se supo de él. Número 14 Todos conocemos la pirámide de Giza, pero ¿sabías que se han encontrado pirámides en todo el mundo? Incluso en el Triángulo de las Bermudas. En 2012, las imágenes de Sonar revelaron que había una pirámide de unos 2.000 metros debajo de la superficie. Y no cualquier pirámide, sino una antigua pirámide de cristal que se dice que es tres veces más grande que la pirámide de Giza. ¿Quién crees que habría hecho esto? Número 13 Hay muchas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, pero ¿alguna vez has oído hablar de la teoría de la bestia de las Bermudas? Un monstruo colosal fue sugerido como una explicación para la cantidad de aviones, barcos y embarcaciones que inexplicablemente desaparecen. La bestia de las Bermudas saltaría fuera del agua y llevaría a los barcos a las profundidades. Eso podría explicar por qué los restos rara vez aparecen, pero las posibilidades de que esta teoría sea cierta son probablemente muy bajas. Número 12 Aquí está la historia del Gran Faro de Isaac y el curioso caso de la desaparición de sus guardianes. El faro fue construido en 1850 para proteger a los barcos de la tragedia. Pero el 4 de agosto de 1969, un faro tuvo su propia tragedia. Después de una extraña tormenta ese día, ambos cuidadores desaparecieron sin dejar rastro ni alarma. Número 11 La desaparición del USS Cyclops en marzo de 1918 es conocida como una de las más infames ya que el barco tenía 306 miembros de la tripulación a bordo que desaparecieron sin dejar rastro. El barco tenía 167 metros de longitud y era el barco más grande de la Armada de los Estados Unidos en ese momento. El último mensaje de la nave decía, falló de nuevo, todo bien. Algunos informes escribieron que el USS Cyclops desapareció sin dejar rastro como si un monstruo marino gigante se hubiera apoderado de él. Número 10 El Triángulo de las Bermudas está envuelto en un misterio, pero un descubrimiento científico aterrador fue la gran cantidad de gas metano encontrado. Esto fue sugerido gracias a los cráteres de gas encontrados cerca de Noruega. El metano puede solidificarse bajo la presión del océano y convertirse en cristales similares al hielo llamado hidratos. Estos hidratos pueden separarse y luego explotar con una gran explosión. Esto podría explicar por qué los barcos nunca fueron recuperados. Número 9 Douglas DST es el nombre de un avión que tenía tres miembros de la tripulación y 29 pasajeros a bordo cuando desapareció. Esto sucedió el 28 de diciembre de 1948 y la visibilidad de ese día fue perfecta. El piloto informó por última vez estar a 80 kilómetros al sur de Miami, pero luego dejó de responder, como fue el caso con otros aviones. Ese mismo año otros dos aviones también desaparecieron misteriosamente, el Star Ariel y el Star Tiger. Número 8 Lo más espeluznante de Dan Burak y su yate de brujería es la evidencia de lo que puede suceder gracias a la atracción del Triángulo de las Bermudas. El 22 de diciembre de 1967, Dan acompañado por Patrick Horgan estaba tomando el yate hacia Miami. De repente pidió ayuda diciendo que sintió que algo bajo el agua chocaba con su bote. La ayuda finalmente llegó, pero la brujería no se veía por ninguna parte. Número 7 El mundo observó con horror el 28 de enero de 1986 cuando el transbordador espacial Challenger de la NASA explotó un minuto después de su despegue. Muchos pedazos de escombros fueron recogidos a lo largo de los años. Un equipo de Story Channel fue al Triángulo de las Bermudas para un documental en busca de un avión de rescate de la Segunda Guerra Mundial, pero encontró parte del transbordador espacial Challenger. Número 6 El Faro era un buque de carga de tamaño mediano con una tripulación de 33 personas que se dirigió directamente al huracán el 1 de octubre de 2015. El último mensaje fue de un pasajero que informó que se dirigían directamente hacia el ojo y que el barco comenzó a inclinarse. Poco después hubo un silencio de radio y nada se ha escuchado desde entonces. Los únicos restos del faro y pasajeros son un salvavida naranja. Número 5 Otra teoría popular sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas tiene que ver con los extraterrestres. Se dice que Cristóbal Colón ya vio lo que se cree que fue un ovni, pero en 2014 apareció un video de un ovni sobre el Triángulo de las Bermudas que demuestra lo mismo. Gracias a un pasajero en un crucero de Carnival, se tomó una foto de él. Número 4 En 1925 hasta 32 miembros de la tripulación del buque de guerra SS Cotopaxi desaparecieron sin ninguna razón cerca del San Agustín, Florida. Después de la investigación, este extraño caso condujo a la película de ciencia ficción de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, que se basa en la historia real de la desaparición del SS Cotopaxi. Número 3 ¿El Triángulo de las Bermudas sigue reclamando víctimas? ¿Te estarás preguntando? La respuesta es sí. Un incidente reciente en 2017 es el avión MU-2B que desapareció por completo teniendo a bordo a Jennifer Blooming junto con sus dos hijos pequeños y el piloto Nathan Ulrich. Volaba de Puerto Rico a Titus Bile, Florida. El último contacto por radio fue alrededor de las 2 pm y luego, sin previo aviso, desaparecieron por completo del radar. Número 2 Otras teorías que a menudo escuchas sobre el Triángulo de las Bermudas son la niebla electrónica y el viaje en el tiempo o la teletransportación. Esto es lo que le sucedió a Bruce Gernon, un autor que se encontró en el Triángulo de las Bermudas rodeado de niebla. Dice que una niebla electrónica causó la perturbación y escribió un libro al respecto. ¿Crees que las teorías sobre el viaje en el tiempo, la teletransportación, los agüeros de gusano y otras dimensiones son una explicación más lógica para todas las desapariciones? Házmelo saber en los comentarios. Número 1 Algunas teorías afirman que el Triángulo de las Bermudas había reclamado una ciudad entera hace miles de años. Nada menos que la ciudad perdida de Atlantis. Atlantis supuestamente se sumergió bajo el agua después de un terremoto desastroso. ¿Pero por qué la gente piensa que la Atlántida está escondida en el Triángulo de las Bermudas? Esto se debe a que hay evidencia de estructuras debajo del área y cerca, incluidas varias esfinges, al menos 4 pirámides, paredes artificiales y más. ¿Qué opinas del Triángulo de las Bermudas y te gustaría ir allí? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.